Música Los trabajadores de una empresa de sondaje que realizaban perforaciones en el sector de Capicha, al interior de Copiapú, no podrían creer lo que estaban viendo. Nadie lo va a creer, nadie lo va a creer. Un oscuro y alargado objeto volador no identificado aparece frente a sus ojos sobre un cerro del árido desierto de Atacama, donde se realizan faenas mineras. El usuario en esta sección, tu reportero, Israel Vergara, sorprendido, solo ha tenido observar y grabar el ovni que se mantiene elevado sobre los cielos del norte de Chile. Monche, mira allá, mira el ovni, bueno, grande, bueno, la cagó. Según se aprecia en las imágenes y narran atónitos los testigos del avistamiento, el objeto llama la atención por sus grandes dimensiones. Luego de permanecer a la vista por varios minutos en los cielos de la tercera región, misteriosamente el ovni desaparece sin dejar rastro, mientras los cuatro trabajadores permanecen solos a varios kilómetros del pueblo más cercano. Estas imágenes serán analizadas por expertos, pero sin duda generan suspicacia sobre la existencia de vida extraterrestre.